Era ser una vez una historia cruel Yo era participe de esa historia que hasta el día de hoy me agobia Y por más que ya tenga otra novia, nada quita las marcas que atrofian Este corazón inmaculado que está a tu lado pero está marcado Por el desendaño, la traición, el dolor y la desilusión De haber confiado en alguien que luego a mi se cagó Que me dijo yo te amo y luego se marchó Dejando roto mi corazón en pedazos sin color Desmembrado y con temor, amar de nuevo No existe lo pasado pisado, eso es solo un decir mal usado Toda tu vida recordará fracasos y las tantas roturas de corazón Pero aún así uno vuelve a apostar teniendo confianza en alguien más Esperando que el día correcto llegue y esa novia se convierta en tu mujer Erase una vez una historia demasiado fiel a la deshonra Tú deshojas, margaritas en un jardín Yo era el holocausto y el martín No quise ser víctima pero me llevaste ahí Mis lágrimas se volvieron sangre y solo te vi sonreír Mi dolor te gusta, mi angustia te gusta Por mi vete de mi mente y vales poca cosa Mi dolor te gusta, mi angustia te gusta Por mi vete a la mierda hija de mil putas No es usted lo pasado pisado, eso es solo un decir mal usado Toda tu vida recordará fracasos y las tantas roturas de corazón Pero aún así uno vuelve a apostar teniendo confianza en alguien más Esperando que el día correcto llegue y esa novia se convierta en tu mujer Y una nueva vida a ti te dé que te haga más fuerte que en el ayer Que puedas ver el horizonte sin desmoronarte Y una nueva vida a ti te dé que te haga más fuerte que en el ayer Que puedas ver el horizonte sin desmoronarte Era hace una vez una historia que no fue bien Pero hoy era hace una vez Otra